Le agradezco mucho a mi querido Rommel Pacheco, que es candidato de Morena a la Alcaldía de Mérida, que tome nuestra llamada. Querido Rommel, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto platicar contigo aquí recorriendo la ciudad de Mérida y hablando con los vecinos de toda la ciudad. Oye, cuéntanos de este acuerdo que firmaron para transformar una gran Mérida. ¿De qué se trata? ¿Quién lo firma? Lo firma la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta. Lo firma Huacho Díaz Mena, próximo gobernador de Yucatán. Y lo firma Rommel Pacheco, su servidor, próximo alcalde de Mérida. Y es un acuerdo de sinergia, de trabajar en equipo, de trabajar coordinadamente los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Porque te voy a dar un dato, Yucatán, y lo ha dicho el propio gobernador actual, le ha ido bien, pues por el apoyo del presidente y por el apoyo de la federación. Tenemos grandes obras de inversión federal, tenemos el Tren Maya, tenemos la ampliación del ducto Mayacán, que antes proveía 40 millones de pies cúbicos de gas natural. Hoy ya tiene 250 millones de pies cúbicos y se pretende ampliar a 500 millones de pies cúbicos, que va a proveer de gas natural a dos generadoras de electricidad de ciclo combinado, una en Mérida y una en el interior. Tenemos el dragado del Puerto Progreso que se está realizando, tenemos el Parque de la Plancha, programas sociales, el nuevo hospital Oram 2 que se va a construir. Por supuesto que trabajar en sinergia en los tres niveles de gobierno, pues eso va a ayudar. Y ese es el acuerdo que tuvimos. Y el otro proyecto, el del PRI y el PAN, pues ya cortaron puentes con Claudia y con la próxima presidenta, entonces difícilmente se le va a poder dar continuidad y mejorar los programas. Oye, Rommel, dentro de este acuerdo se lee el crecimiento de una Mérida ordenada y segura. Creo que esto es muy importante. Mérida y Yucatán en general han tenido un boom debido a muchas cosas, al apoyo del presidente, al trabajo que han hecho también los propios meridianos, que han hecho también finalmente toda la gente, todos los yucatecos, gente muy trabajadora. Pero ya empiezas a ver, por ejemplo, en Mérida un poquito de tránsito, en algunos cruces, empiezas a ver que además de todo ya hay manchas urbanas verdaderamente muy, muy grandes y no sé si eso está planeado, ¿cómo le entrarías todo ese asunto? No está planeado y se me hace una irresponsabilidad del ayuntamiento actual que en seis años no se haya modificado el plan de desarrollo urbano. Eso, ¿qué consecuencias trae? Desarrollos inmobiliarios por todos lados que no cumplen las medidas necesarias acorde a la actualidad y a las necesidades. Por eso tenemos altos índices de contaminación del agua, por eso se genera tanto tráfico al no tener una planeación, por eso hay tantos cortes de electricidad, por eso hay falta de presión de agua, entre muchas otras cosas. Entonces ahí tenemos las prioridades. Dicen que ahora sí van a trabajar, dicen que ahora sí van a ayudar a la ciudad. Han tenido 35 años la posibilidad de tener cómo arreglar las cosas. Míreda está dividida entre el norte y el sur. Unas secciones es el que tiene el desarrollo inmobiliario y los buenos servicios y la mayoría de la ciudad, la mayoría de la población sufre de esta desigualdad, falta de oportunidades, baches. En estos últimos tres años el predial ha aumentado entre un 200 y un 300%. Y los vecinos y los ciudadanos de Mérida se preguntan, ¿y a dónde va esa recaudación? Porque de los 3,450 kilómetros de calles en la ciudad, casi el 50% está en mal estado, sin iluminación, parques abandonados, malos servicios. Entonces la gente obviamente tiene un gran enojo con el PRI y el PAN, que han estado 35 años y nos están hoy viendo como una opción para poder revertir esa desigualdad. Y que todos, que es la propuesta que se hace, una gran Mérida. Y que todos quepamos dentro de la gran Mérida. Que si no importa que seas una niña de una colonia del norte o una colonia del sur, tengas las mismas oportunidades, el mismo parque, el mismo transporte y el mismo servicio. Ahora, Romero, en el asunto de la seguridad, Mérida siempre sale bien evaluada en ese sentido. Ahorita en esta encuesta de seguridad pública, que es la opinión de los ciudadanos, también sale bien, pero pues no hay que aflojar. Hay que reforzarla. Si bien Mérida tiene una estrategia de seguridad que ha dado resultados, independientemente de los cambios de partidos políticos, aquí se va a reforzar. Por parte de la policía municipal, se le van a dotar de mejor equipo, de mejores prestaciones, de mejor salario a la policía municipal. Pues para que estén más a gusto, van a trabajar coordinadamente con la policía estatal, que esa estrategia estatal ya lleva varias administraciones, independientemente del partido político, que se va a reforzar. Y va a trabajar en coordinación con la federación cuando así sea necesario. Uno de los mayores baluartes que tenemos en el Estado y en Mérida es la seguridad. La seguridad hace que más personas quieran invertir, más personas quieran venir. Entonces, eso al contrario, se va a fortalecer. Y mucho de la seguridad también va del día a día de los ciudadanos. Nuestra forma de ser, que somos comunicativos, que reportamos mucho a la policía si hay algo. Ahora lo que falta es que de esos 100 reportes que se hacen, de esos 100 delitos, solo 8 llegan a la carpeta de investigación y solo uno de los delitos se castiga. Entonces, hay que coordinar con la fiscalía, con el Poder Judicial, que necesitan mayor inversión, pues para que cuando alguien denuncie, pues se atrape al que cometió el delito. ¿Tus números cómo van? Vamos bien. Hay una gran aceptación de los ciudadanos. Hay un gran, más que nada, un hartazo y cansancio de promesas incumplidas por los gobiernos del PRI, y sobre todo del PAN, que Mérida históricamente ha sido panista, que hoy vienen a decir que después de 35 años de no haber trabajado, ahora sí van a arreglar los baches, ahora sí van a iluminar, y la gente está sumamente enojada por el previar. Fueron aumentos excesivos, y la gente se queja de dónde está su dinero, de dónde están sus impuestos. Y hoy tienen una estrategia que van a enchular Mérida. Yo creo que, más que enchular Mérida, debemos de trabajar en abatir la desigualdad, en prestar los servicios necesarios. Y una de mis propuestas, y estuvo en firma, y lo dijo la doctora Claudia, en estos tres años de administración no voy a aumentar el predial, sino con lo que hay se va a trabajar y se van a hacer las cosas bien. Muy bien, pues me quedo Rommel Pacheco, candidato de Morena a la Alcaldía de Mérida. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo, y no se olviden, 2 de junio, salir a votar. Gracias, Rommel Pacheco, candidato de Morena a la Alcaldía de Mérida.